Bueno y un grupo de jóvenes salió herido en la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI, tras el ataque registrado a la madrugada de este jueves 10 de mayo por parte de funcionarios policiales y civiles, afectos al gobierno de Daniel Ortega, que buscaban sacar a la fuerza a los estudiantes que conformaron la coalición de universitarios y que las últimas semanas han generado acciones de calle pidiendo elecciones anticipadas para concretar por la vía democrática la salida del presidente Daniel Ortega. Vamos a ver imágenes cortesía de 100% noticias de la represión policial y del traslado de estudiantes que salió herido en una acción que ha sido repudiada por los nicaragüenses. Herido de charnel en la cabeza. Charnel de escopeta. Con cuidado. Alimentate el cabezo. No, puedo. Díganme que peche a él. ¡Cállate! ¡Cállate en el pantalón! ¡Cállate! ¡Cállate! Yo soy Spiderman. ¡Cállate! 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 ¡Cállate!